Mi mamá se mató toda la noche trabajando en esto. No durmió nada por hacerme el vestido más lindo que se le ocurrió. Es el cumpleaños de mi enamorado. Todo el mundo se va a fijar en mí. Me va a presentar a sus papás. Me van a ver por primera vez. ¿Qué hago, Andrea? ¿Tú qué harías? ¿Yo? No tengo mamá. Pero me vestiré hasta de lechuga si con eso pudiera verla una vez más. Grace, ya les pedí que dejen de molestarte. Estás linda, hijita. Eso es lo único que importa. No me siento bien, mami. No puedo ir. ¿Qué? ¿Cómo? Grace, es el cumpleaños de tu enamorado. Él va a saber entender. Yo ahorita lo llamo. Creo que tengo fiebre y me duele la cabeza. Además va a estar con su familia. ¿Qué estás haciendo, Grace? No puedo ir con esto a conocer a los Bogani. Sobrino, ¿por qué no vas adentro? Voy a averiguar qué está pasando. Sí, tráeme a tu flaca y ahí debes saber. Todo por su culpa. ¿Qué pasa, Charito? Quieta, ¿por qué no grita que tiene? ¿Es que tenían que burlarse de ella? Lo han hecho sentir mal. Mamá, solo fueron unos chistesitos. No, cállate, Joel, que eres el primero en haberla molestado. ¿No se dan cuenta que es una niña? Ya, Charito, por favor, la Grace no es una niña. Sí lo es, Cere. Es de esos burlones, burlándose de su vestido, ahora no quiere ir a la fiesta. ¿Cómo no quiere ir? ¿Cómo no quiere ir? Tú cállate, Pepe, ¿quieres? Yo me he esmerado toda la noche en hacerle un vestido hermoso para que se luzca en esa noche tan bonita y especial para ella. Se están burlando cada rato, riéndose en su cara y ahora no quiere ir al cumpleaños de su enamorado. Charito, ¿pero no has pensado que capaz ese vestido no le gusta a la Grace? Charito, ¿qué es la Grace? Hola, ¿listos para la fiesta? ¿Pasa algo? A ver, ¿quién le explica, pues? ¿Explicar? ¿Qué vamos a explicar si ya todo se derrumbó? Veo que todos están listos para la fiesta. ¿Dónde está Grace? Cayetana, nos vas a disculpar, pero Grace está... Está muy bien. Sí, se siente maravillosamente y nos va a dar el alcance luego, pero nosotros ya vamos yendo, ¿verdad, Pepe? Sí, sí, sí. Grace está terminando de arreglar. Tú sabes cómo se demoran las mujeres. ¡Vamos, vamos! ¡Oigan, no sean así! Claro, claro. Vamos a la fiesta Cayetana que la Grace nos dé el alcance y se queda con la charla. ¡Mami, cómo eres, por el amor de Dios! Tere, yo no me quiero perder el baile. Tienes razón, Cayetana. ¡Vámonos! ¡No, la charla! ¡Ahora sí que no entiendo nada! ¿No es que la Graceita no quería ir? ¿Greis no quiere ir a la fiesta? Cayetana, nos vas a disculpar, pero ha surgido un imprevisto y Grace no va a poder ir a la fiesta. Pero es el cumpleaños de mi hermano Gianfranco. Grace tiene que ir. Es que este imprevisto es... muy imprevisto. Sí, es un recontra muy imprevisto. Es un super recontra muy imprevisto, ¿sí? Sí, Grace ya está llamando a Gianfranco para disculparse. Gianfranco le perdona todo, pero mis papás han adelantado su viaje de regreso para conocerla. No, Grace tiene que ir a la fiesta.